y bueno amigos estamos aquí con la review de otro nuevo mod para minecraft 1.7 punto 1.7 punto 10 1 pues hoy lo que el mod hoy de lo que se trata el mod es de campamento se llama de camping mod es todo lo que tendremos aquí la verdad aquí están a ver esperenme ya miren aquí están todos estas son las linternas que se hacen con 5 paneles de vidrio un polvo de piedra brillante y 3 de oro y el oro se hace así ok y ahora vamos a ver esta otra que se hace así pero sin la claustro bueno más que más cositas tenemos este que es como fogata que se hace así y también tenemos este cooking camping fire es este ahora no se ponen las cositas porque no sirven y esto es como una sillita que nos vamos a poder sentar aquí y nos bajamos con shift y bueno vamos a ver eso como se craftea aquí está R es con madera y este extinct y esto se craftea así con 6 no con 3 de hierro y 6 de este de polvo rojo bueno de tinta rojo no y bueno aquí está la tiendita que se hace con canvas y iron stick el iron stick se hace con 2 de hierro nos da 1 a ver más cositas a ver este no les acuerde si se hace con canvas que las canvas se hacen con chem creo que este se encuentro nos lo sueltan algún mob y con este que lo acabamos de ver y bueno aquí esto es trampa para osos que se hace con iron stick y uno de hierro mmm que más que más esto esto ya lo vimos esto igual el pan ese se hace así el pan uy se hace así mmm creo que sería no la mochilita a ver estos que son como bombones se hacen con 6 de azúcar uno de agua un huevo y un cuenco mmm que más la mochilita la mochila se hace con puras canvas así menos en el centro mmm y lo que nos dan es esta nueva armadura que se hace con por esta nos lo sueltan los osos y con botas de cuero a ver aquí pues ya lo tengo a ver este se hace con windfall creo que esta nos la suelta un mob que ahorita vamos a ver esto es que me equivoco esto con windfall bronfum y túnica de cuero creo que todo sería igual ya todo lo demás y ahora vamos con lo que serían los mobs creo que la esta tiendita se puede decorar ahorita vamos a ver miren es este este es el oso el oso grizzly la verdad que creo que estos estos están buenos que se empiezan a pelear con el oso vean no se porque creo que estos los encuentras en algún bioma o algo así y este arctic a ver este se nos echa a correr vamos a ponerlo aquí es este creo que este nos lo suelta el este cuero el cuerito blanco que necesitamos vamos a ver si mire ahí está nos lo suelta ese cuerito y lo que trae esta armadura no parece que nos da pero en realidad nos da como velocidad y salto creo si creo que nos da salto si nos lo salto si nos lo salto bueno ahora vamos a ver como se puede decorar la campaña esta porque según como ahorita yo la puse me apareció que necesitamos esto la linternita la linternita el leaping back y a ver vamos a ver creo que era con el clic derecho ah si miren ahí esta y nos salimos con sketch si pero el problema es donde esta la lista prendete no creo que se debe prender por las noches estas son las trampas creo que nos da veneno algo así y bueno esto sería todo lo que trae este mod ah espera esperen si nosotros nos vamos y nos cambiamos a ramemode cero nos van a aparecer nuevas cosas aquí si dan cuenta es esto y acá nos aparecen otras cosas esto es para lo de la mochila para que la vean aquí la podemos poner aquí y este es como para craftear las cosas configurar esto la verdad no se para que sea bueno esto sería todo lo que trae este mod espero que les haya gustado amigos bueno ya como saben denle like comenten y suscribanse para mas videos como este ah perdón se me nota se me olvido decir algo lo voy a dejar en la descripción un canal de un amigo que igual sube mods así mods random están bastante buenos les sugiero que se pasen por su canal para que vean que tal están los mods los mods que sube están bastante buenos y bueno esto sería todo amigos espero que les haya gustado hasta la próxima adiós cuídense